Estoy muy contento de ver carnes y quesos con la protección de los empaques de Balfin utilizadas por diversos frigoríficos y empresas lácteas de Brasil y del mundo. Después de 10 años de evolución, somos uno de los mayores fabricantes de bolsas termoengogibles. Con un moderno parque industrial e inversiones en investigación, transformamos toneladas de películas por año, aportando competitividad al mercado y garantizando la seguridad alimentaria para las mesas de los brasileños y de consumidores de otros países. Invertimos mucho para desarrollar productos extremadamente confiables. Nuestros empaques protegen, aseguran una mayor vida útil y reducen los desperdicios de alimentos. Esta evolución nos ha permitido alcanzar un hito muy importante. Somos la mayor empresa brasileña que produce bolsas termoengogibles para carne fresca y congelada, carne con hueso y quesos. Además de contar con las mejores tecnologías del mundo, nuestra calidad está certificada por normas internacionales. Además del mercado interno, hoy en día exportamos a más de 10 países y nuestra producción se ha internacionalizado. Desde 2016 hemos iniciado nuestra operación en los Estados Unidos y aumentamos la presencia de nuestros empaques en ese país. Aquí nos centramos totalmente en el cliente y participamos en tu vida diaria con visitas constantes y un servicio personalizado de nuestros equipos comerciales y técnicos. Estamos conquistando el mundo, asegurando que los productos de nuestros clientes lleguen seguros y aptos para el consumo de todas las familias. No somos solo envases, somos protección y confianza para nuestros clientes. Por eso somos capaces de cruzar las fronteras.